¡Calvin gobierno! Nosotros queremos construir el socialismo. Nos hemos declarado partidarios de los que luchan por la paz. Es sentido del momento histórico. Es cambiar todo lo que debe ser cambiado. Sí, bienvenidos y bienvenidas a nuestro programa Escuela de Cuadros número 214. El día de hoy vamos a estar conversando a propósito del Bicentenario del Nacimiento de Carlos Marx con el compañero Luis Brito García, Cira Pascual, Chris Hilbert y mi persona Tamay Balara. Vamos a estar profundizando sobre el pensamiento y la importancia, profesor, del pensamiento de Carlos Marx, de su estudio y de su profundización en este momento, en nuestro contexto nacional, pero también en el contexto mundo, la importancia del pensamiento de Marx. Bueno, sí, uno pudiera decir que si alguna doctrina social ha sido determinante en la historia del mundo, ha sido la doctrina de Marx y Engels, que ha sido conocida como materialismo histórico. Para entenderla un poco, hay que ver el contexto en el cual aparece. El capitalismo aparece en un modo de producción llamado modo de producción feudal. Es esencialmente agrícola y los siervos trabajan y le entregan a manera de impuesto una cierta cantidad de su cosecha y unos días de trabajo o de militancia en la milicia privada a los señores feudales. Los señores feudales tienen pactos, contratos con otros señores feudales superiores y así cada uno de ellos hasta un rey y hasta un emperador de Europa. Pero es un sistema políticamente muy laxo y muy poco coordinado. En el seno de ese sistema empieza a surgir el capitalismo. El capitalismo, que esencialmente es la inversión de capitales para explotar el trabajo en busca de una plusvalía o ganancia. ¿Cómo surge? Hacia el siglo XII, XIII, empiezan a aparecer en Europa casas de cambio, banqueros, prestamistas que van acumulando capital. Y poco a poco esa nueva forma de producción va creando talleres en los cuales ya no trabaja la persona, la tierra, para pagarle una especie de tributo al señor feudal, sino que hay una nueva relación que es la del asalariado. Es decir, la persona va, se alquila, lo único que tiene para ofrecer en el mercado es su trabajo. Entonces, yo alquilo mi trabajo por una cierta cantidad de dinero. Así van apareciendo poco a poco talleres productivos, se va identificando el intercambio de riquezas y a través de una serie de factores de lo que llama Carlos Marr la acumulación primitiva de capital, se va pasando poco a poco al capitalismo. Carlos Marr señala entre los factores de esa acumulación primitiva de capital, desde luego el despojo de sus tierras a los trabajadores feudales. Ellos eran propietarios comunales de las tierras. Los señores feudales se las fueron arrebatando y fueron arrojando a los caminos infinidad de gente que al no tener tierra que cultivar ni utensilios para hacerlo, tenía que ir a las ciudades y ahí lo único que podía hacer era alquilar su fuerza de trabajo a los capitalistas. Entonces, poco a poco se fueron formando talleres, fábricas, a través de los cuales fue apareciendo una nueva fuerza, una nueva forma de trabajo, un nuevo modo de producción, como dirían los marxistas, que es el capitalismo. Profesor, una pregunta es, en aquel contexto van surgiendo algunas críticas, en un principio las llamadas críticas utópicas o el socialismo utópico. Creo que sería interesante que nos plantee un poco esas corrientes del pensamiento que son críticas al despotismo del capital en esencia. Sí, el capitalismo comenzó a tener toda una serie de efectos nefastos. Pauperización, explotación extrema, porque nadie defendía a los trabajadores, intensificación de la pobreza. Y entonces hubo una cantidad de personas que pensaron corregir los males del capitalismo mediante una crítica moral, proponiendo sistemas un poco más equitativos, más bondadosos, más humanos. Entre ellos, muy al comienzo, la explotación capitalista, el de Thomas Moro en Inglaterra. Proponía una utopía donde las tierras fueran comunes, colectivas, las familias las trabajaran, el producto de los bienes se repartiera y además se consumiera en una forma sumamente austera. Decía, por ejemplo, ¿por qué una persona va a tener como medio centenar de trajes lujosos y otros van a ir con harapos? Basta con tener dos trajes, pongamos por caso, y entonces con eso se satisface la necesidad del vestido y pueden ir más o menos bien vestidos todo el resto de la colectividad. Ahora, esa comunidad estaba situada en una isla. Posteriormente, otros utopistas plantearon también planes alternativos. Entre otros, por ejemplo, estuvo Roberto Owen, que planteaba hacer paralelogramos, los llamaba él, cuadrados, en donde en grandes edificaciones una parte estaba para la fábrica y otra parte para los habitantes que iban a trabajar en esa fábrica. Entonces, también los productos de la producción se repartirían equitativamente, se trabajaría comunalmente la educación de los niños, que todos los del conjunto serían educados en una especie de cuarterías y pequeñas escuelas, y se proporcionaría una vivienda digna a todos los trabajadores. Y también entre ellos está Charles Fourier, que es mi utopista favorito. Él decía que la felicidad del hombre consistía en tener muchas pasiones y satisfacerlas todas. Entonces, él decía que satisfaciendo las pasiones de los hombres se puede llegar a una sociedad perfecta, maravillosa. Es decir, si hay una pasión creativa, pues, entonces promover la creación artística, una pasión acumulativa de la gente, pues, entonces eso favorecería la producción de capital y la circulación y que entonces, armonizando las pasiones, se podría llegar a una sociedad perfecta. Claro, todas estas propuestas eran ideales, no llegaron nunca a realizarse y dependían en la mayor parte de los casos de dos factores. Que se hicieran comunidades aisladas que no fueran penetradas por la circulación capitalista y dos, que hubiera una especie de benefactor que invirtiera capital en ellas. Entonces, pero lamentablemente, pues, ese conjunto de propuestas nunca llegó a una praxis. Hubo pequeñas comunidades, pero se disolvían al cabo de cierto tiempo. Aunque las ideas de estos utopistas fueron un caldo de cultivo para luego el socialismo que se planteó y que llegó a ser una realidad en nuestro siglo. Si tenemos a los utopistas, por un lado, con sus visiones de cómo hacer la sociedad mejor, ¿cómo es que podemos diferenciar la crítica de Marx y Engels de la visión utópica? Bueno, los utopistas planteaban razones fundamentales de morales y éticas. El capitalismo es malo, entonces nosotros crearíamos una sociedad buena. Esta sociedad, al ser buena, al ser ética, por sí sola se impondría por la convicción. Al explicarle a la gente que es mejor vivir en una comunidad utópica que vivir en el capitalismo, la gente se pasaría a ella. Es más, muchos de estos utopistas tenían la idea de que un capitalista podría aportar dinero para crear esas sociedades mejores. De hecho, Roberto Bowen era en principio también industrial e intentó llevar a cabo las reformas en parte de las cosas que hizo, pero no se logró. La diferencia con el marxismo. El marxismo sostiene que la decadencia y caída del capitalismo está en la propia dinámica del capital. Que el capitalismo cae y caerá irremisiblemente y que las leyes de la historia del desenvolvimiento histórico y social llevan a la instauración del socialismo, no en pequeñas comunidades, no en sitios aislados, sino en todo el mundo, en principio. Claro, Marx y Engels esperaban que los países más desarrollados estallarían primero las revoluciones socialistas y que luego se extenderían al resto del planeta. Entonces, allí usted está apuntando al surgimiento del materialismo dialéctico como teoría revolucionaria, la teoría, digamos, de Marx y de Engels. Y una de las cosas que querríamos aquí entender es cuáles son los elementos principales, los elementos clave. Usted nos preparaba antes del programa con un esquema que apunta a la unidad y lucha de contrarios, la conversión de los cambios cualitativos en cuantitativos, al revés, cuantitativos en cualitativos, y la ley de la negación de la negación. Allí si nos puede orientar un poquito, y también sobre la cuestión de la importancia de la contradicción en la teoría de Marx, el marxismo. Sí, Marx y Engels surgen, desarrollan su pensamiento surgiendo de dos puntos. Atacando la visión o la ideología capitalista de los economistas liberales y, por otro lado, asimilando algunas de las ideas del pensamiento del filósofo Hegel, filósofo alemán. ¿Qué pensaban los economistas de la época, sobre todo economistas ingleses, economistas como Adam Smith, David Ricardo? Bueno, que la libre competencia mejoraría las condiciones de la vida. Había una ley de la oferta y la demanda que alcanzaría un equilibrio, el mejor equilibrio posible por sí sola. El mundo estaría con una especie de válvula de regulación, que es la ley de la oferta y la demanda. Entonces, se demostró que esto no era así. Ya desde mucho tiempo, desde los tiempos de Hegel, había crisis de sobreproducción, se paralizaba la producción capitalista, etc. Entonces, Marx y Engels, además de eso, venían de la escuela de Hegel, según la cual el mundo se movía de acuerdo con la dialéctica, se pasaba de una tesis a una antítesis y de allí a una síntesis. Ellos tomaron parte de estas ideas para señalar que la historia evolucionaba continuamente de acuerdo con leyes de la dialéctica, al igual que la naturaleza. Engels, Federico Engels, el gran amigo de Marx, desarrolló sobre todo estas leyes de la dialéctica. Bueno, unidad y lucha de los contrarios. En todo fenómeno hay fuerzas en contrario. En este vaso de agua hay fuerzas que tienden a desgregar las moléculas y otras unirlas. Si lo calentamos, vamos a ver que va a vencer la fuerza de la dispersión. Si lo congelamos, se vuelve sólido. En todo fenómeno, por aparentemente tranquilo que parezca, hay fuerzas contradictorias. La segunda ley importante, conversión de los cambios cuantitativos en cualitativos. Usted calienta este vaso de agua un grado, no pasa nada. Dos grados, no pasa nada. Treinta grados, entibia un poco. Lo calienta a cien grados, esto que es un líquido pasa a ser un gas. Y ley de la negación de la negación. Bueno, por este proceso dialéctico, toda etapa pasa a otro periodo que es su negación y a su vez engendra otra negación consecutiva. Estas leyes han sido confirmadas por el pensamiento científico actual. Por ejemplo, la teoría de las catástrofes. Se van acumulando tensiones, estratos geológicos, y entonces repentinamente esas tensiones son inconciliables y se produce un terremoto. Lo que parecía, lo más calmo del mundo, se convierte de repente en una fuerza muy agitada. Las revoluciones. También se van acumulando tensiones, descontentos, desagrados, contradicciones. Y lo que parecía, una sociedad en calma, de repente es agitada por la revolución, que es, como decía en Marx y Engels, la muerte de una sociedad cuando está dando nacimiento a otra sociedad, a otro modo de producción. ¿Adelante? No, preguntar sobre, digamos que una de las premisas del materialismo, del planteamiento material, del materialismo dialéctico, es la idea de que el ser social determina la conciencia social. Entonces, digamos, ¿qué diferencia hay entre ese hecho, entre este planteamiento y el hecho de que las condiciones materiales per se determinen, digamos, la realidad? Sí, a lo largo de la historia del pensamiento humano, la gente ha intentado dar infinidad de explicaciones a los fenómenos y a los fenómenos sociales. Algunos dicen, no, es que Dios inspiraba las ideas, es que las ideas son innatas y entonces nosotros tenemos acceso a ellas. Marx y Engels se situaron bajo una perspectiva materialista, es decir, las condiciones materiales en las cuales vive una sociedad y en las cuales viven las personas son las que determinan su pensamiento. Lo fundamental es la realidad socioeconómica y en ese sentido es el ser, el ser material, el que determina la conciencia. Es una frase de Marx, es el ser el que determina la conciencia y no al revés. No es que porque yo pienso una cosa, entonces la conciencia y la realidad se van a adaptar a ella. No, es la realidad la que me impulsa a pensar de determinada manera y en definitiva actuar de cierta manera. Entonces eso ha sido llamado determinismo, determinismo materialista, también materialismo histórico en sus líneas generales. Marx y Engels entonces dicen, bueno, lo que hay es que entender cuáles son estas realidades, ver cómo influyen en nuestra manera de pensar y a través de ello asumir la gran tarea que es Francia de Marx. Hasta ahora los filósofos se han dedicado a interpretar el mundo. Lo que ahora importa es cómo transformarlo. Gracias, profesor. Hemos llegado al final de este segmento estudiando con el profesor Luis Brito García el pensamiento de Marx y también el contexto en el que surge. En el próximo segmento continuamos estudiando, debatiendo. Ya volvemos con más de Escuela de Cuadros. Volvemos con Escuela de Cuadros y seguimos profundizando sobre el pensamiento de Marx y Engels. Decíamos, en el segmento pasado hablábamos del materialismo dialéctico y el materialismo histórico como un método para comprender la realidad. Y, bueno, digamos que a partir de este hecho nuestros autores han desarrollado una explicación o una categorización de los procesos históricos y decimos, en este caso, de los modos de producción que han caracterizado la historia de la humanidad. Entonces, quisiéramos profundizar. Bueno, para entender la historia de la humanidad, dicen Marx y Engels, hay que entender la forma en que la sociedad se organiza para producir los bienes que son necesarios para la existencia y la reproducción del ser humano. En cada época se organiza de una manera distinta, usualmente cada vez más compleja. Y entonces ellos señalan que hay varias formas de organización. Comunidad primitiva. La propiedad pertenece a todo. La familia es bastante libre. En ese sentido no está todavía afincada la autoridad patriarcal. Pero posteriormente, como algunas de las personas empiezan a apropiarse para su patrimonio, parte del patrimonio de la humanidad y a ejercer un monopolio sobre las mujeres, entonces se establecen los principios del patriarcalismo. Y entonces se empieza a nuclear la familia y la propiedad en esa especie de operación de expropiación de los bienes y de las personas de la comunidad. De allí viene el modo de producción asiática, que ellos reflejan muy de pasada, pero que es muy importante. Hubo inmensas civilizaciones en las primeras etapas de la historia que se organizaban para el aprovechamiento del cauce de los ríos, el río Amarillo en Egipto, el Nilo, perdón, el río Amarillo en China, el Nilo en Egipto, el Tigre y el Éufrates en Babilonia. Eran organizaciones con inmensas cantidades de siervos dirigidos por una casta militar y administrados por una carta de escribas que trabajaban con la escritura, llevaban la contabilidad, etc. Fueron civilizaciones muy importantes y muy estables, además. Se produce luego el esclavismo. Que, por cierto, una pregunta. ¿Sería correcto decir que en grandes territorios de nuestra América, cuando llega el coloniaje español previo a eso, la forma era el modo de producción asiático en grandes líneas? Sí, valga la contradicción, porque no eran asiáticos sino americanos, pero era algo parecido. Eran sociedades estratificadas con una gran cantidad de siervos, no eran esclavos, producían en tierras comunales, le pagaban un impuesto al Estado. Este Estado estaba dirigido por una casta guerrera y tenía usualmente grupos sacerdotes. Ahora, en Venezuela prácticamente se vivía en la comunidad originaria. Allí no había, en líneas generales, estratificación social. De allí quizás el igualitarismo del pueblo venezolano, residencia cultural. Ahora, de allí se pasa a la sociedad esclavista. Ya las personas son apropiadas como propiedad privada de determinadas personas y explotadas como tales. Las grandes sociedades de Grecia y de Roma, de la antigüedad, que fueron tan elogiadas, eran en realidad imperios esclavistas donde los agentes eran tratados como propiedad privada. Colapsa el sistema esclavista y entonces se establece el sistema feudal. Ya hablamos un poco de él. La gente vuelve a la tierra. Hay grandes tierras que son propiedad comunal y estas tierras le pagan, perdón, los siervos que trabajan en ella, le pagan impuestos a señores feudales. Hay una casta también de intelectuales que vendrían a ser en este caso los religiosos, los sacerdotes. De allí nace el capitalismo cuando los siervos feudales son despojados de sus tierras por los señores feudales y tienen que ir a vender su fuerza de trabajo. Y entonces del capitalismo vendrá el socialismo según la profecía de Marx y del socialismo en el cual de cada quien, es decir, cada quien aportará sus capacidades y recibirá de acuerdo con su trabajo, se pasará a una forma ideal que sería el comunismo en el cual de cada cual según su trabajo a cada quien según sus necesidades. La producción social ya sería tan abundante que no habría que discriminar, no habría que dosificarla en la medida del trabajo de la persona. Entonces allí caerían las vendas de la alienación y veríamos por fin las cosas como realmente son. Pero el socialismo y el comunismo no es ninguna fatalidad, ¿no? Efectivamente sin la lucha es bastante posible que terminamos con todo o que vamos a morir en un planeta capitalista. Efectivamente el socialismo no es ningún destino. Bueno, Marx y Engel dicen que estos modos de producción, es importante señalarlo, tienen dos componentes, son la superestructura y la infraestructura. La infraestructura o base económica es el conjunto de fuerzas productivas y de relaciones de producción. Por ejemplo, la tierra en el sentido de recursos naturales, las herramientas y el trabajo. Entonces, para organizar esas fuerzas productivas con el trabajo y con los recursos naturales, se crean unas relaciones de producción. Por ejemplo, en una de ellas es la servidumbre feudal, en otra es el esclavismo, en otra es el trabajo asalariado, en el capitalismo. Pero para mantener estables esas relaciones de producción, hay una segunda parte de la sociedad que es la llamada superestructura ideológica. Es la producción de sentido. Es el sector de la sociedad donde se fabrica una verdad oficial, se la divulga y se establece que la gente debe atenerse a ella. Entonces, todas estas formas tienen esos dos escalones. Ahora, sin embargo, eso no impide que la infraestructura vaya cambiando, se vaya modificando. Y cuando hay una modificación muy fuerte de la infraestructura, hay una revolución y se produce también un cambio en la superestructura. Ejemplo, muy rápido, la Edad Media, producción agrícola feudal, entonces se pasa al capitalismo. Inicios de la gran producción industrial y entonces la propiedad ya de los capitalistas. En un momento, entonces, se termina la Edad Media, todo el cuadro ideológico a la Edad Media, que era religioso. La religión pierde su importancia y entonces empiezan las llamadas democracias burguesas basadas en el sufragio, sufragio censitario y los privilegios del capital. Ahí las revoluciones burguesas, la revolución inglesa, por ejemplo, fue una revolución burguesa, la francesa también, porque era para darle representación en las estructuras de poder a los capitalistas, a los burgueses. Ahí, entonces, usted planteaba esta... Hacía un ejercicio en esta exposición en la relación entre base y superestructura, la base siendo la organización económica de la sociedad y la superestructura, las formas, digamos, de Estado. Por supuesto que eso existe en un contexto de sociedades donde hay lucha de clases. La lucha de clases es central, el momento en el que surgen las clases sociales es el momento en el que surge esta diferenciación entre la base y la superestructura como forma de dominación y de reproducción de un modo de producción. Si nos puede ir orientando en ese sentido. Bueno, según Marx y Engels, la superestructura ideológica consta de toda una cantidad de cosas. Es una parte de la sociedad que trabaja sobre todo en la elaboración simbólica de los contenidos y comprende el Estado, la religión, el sistema educativo, los medios, las ciencias, las artes, lo que llamamos producción cultural en líneas generales. Ahora, Marx tiene una frase extraordinaria, la cito aproximativamente. Él dice el pensamiento de las clases dominantes ha sido en todas las épocas el pensamiento dominante porque así como las clases dominantes poseen los medios de producción material, fábricas, vías de comunicación, etcétera, poseen también los medios de producción intelectual. Es decir, sistema educativo, periódicos, museos, etcétera. Fíjense esa frase como explica de un golpe gran parte de la historia cultural de la humanidad. Es decir, los que dominan y tienen los medios de producción material también dominan la producción intelectual e imponen sus puntos de vista al resto de la sociedad. Pero eso no es perpetuo, esa es la contradicción entre la doctrina que se está imponiendo y las nuevas fuerzas sociales están grandes y se produce una ruptura revolucionaria. Esa falsa percepción del mundo la llaman ellos ideología. La ideología es una comprensión del mundo que está determinada por nuestra posición de clase y no por un acceso real a la verdad. Por ejemplo, si uno es aristócrata en una sociedad semifeudal uno pensará hay un grupo de la humanidad que somos mejores, somos los aristócratas, somos los nobles, Dios nos designó para que fuéramos mejores y oprimiéramos a los demás. Y en esa sociedad si usted es siervo y no le han permitido el acceso a la cultura usted pensará qué bueno que los nobles nos pueden oprimir a nosotros. Es decir, la ideología es falsa con ciencia y en cada sociedad va adquiriendo formas nuevas. En una época pero en una sociedad esclavista la idea era qué bueno es que haya esclavos. Platón decía porque hay hombres que tienen alma de esclavos y otros que tienen alma de ambos. Y entonces los propios esclavos seguramente creían eso porque se les enseñaba eso hasta que se acabó la sociedad esclavista. Ahora dicen en la sociedad capitalista qué bueno que hay capitalistas, es necesario que ellos dominen, que ellos dicten lo que debemos hacer y pensar y que nosotros obedezcamos y que nos dejemos explotar. Bueno, eso también es falsa conciencia, es ideología producida por la superestructura e insuflada a las fuerzas infraestructurales y a la nueva clase social que es el proletariado. El modo de producción capitalista, el modo de producción en el que surge el pensamiento de Marx y de Engels, si pudiésemos aterrizar en algunos de los elementos a partir precisamente de su pensamiento. Bueno, usted ya tocó lo que fue la acumulación primitiva del capital que es fundamental para entenderlo. Entonces, a partir de allí quizás lo más interesante sería tomar la teoría del valor según Ricardo y Marx y luego cómo se concreta en Marx la teoría de valor que es fundamental para entender su pensamiento. ¿Qué es lo que le da el valor a las cosas? ¿Qué es el valor económico? Un gran economista de la escuela clásica liberal pero un gran pensador Ricardo, David Ricardo dijo que el trabajo es lo que le da valor a las cosas. Usted tiene un poco de tierra allí pero eso no vale nada pero si usted la trabaja lo hace fructificar esa tierra vale pero ¿por qué? Porque usted invirtió valor allí usted invirtió trabajo y entonces David Ricardo dice que hay tres fuentes de la renta por ahí se dice somos una sociedad rentista no, no, no toda renta está basada en el trabajo él dice que hay tres tipos de renta renta de la tierra alquiler por la tierra renta del capital que es alquiler del capital yo lo presto recibo intereses y renta y renta del trabajo que es lo que me pagan a mí por mi trabajo pero él dice toda renta se funda en el trabajo porque la renta de la tierra la tierra no produce nada sin trabajo y el capital prestado no produce nada sin trabajo pongan un billete de tal denominación ahí vean a ver si él se reproduce no es el trabajo quien lo reproduce entonces todo de allí todo valor es tiempo de trabajo humano y eso nos lleva a la plusvalía claro Marx entonces refina esa teoría diciendo si el valor es el tiempo de trabajo humano socialmente necesario para producir un bien en una época por ejemplo para producir un clavo un herrero tenía que trabajar mucho a lo mejor tenía que trabajar medio día para producir un clavo pero actualmente con la fábrica y los medios actuales pues se pueden producir mil clavos en un día entonces el tiempo de trabajo socialmente necesario según determinada sociedad es la teoría de Ricardo modificada pero eso es la fuente del valor en todas las sociedades del trabajo humano y en la capitalista también y eso lleva a la teoría de la plusvalía que es la base ¿por qué gana dinero el capitalista? él le encarga al trabajador que transforme con su trabajo este bien que vale 10 lo transforme en un objeto que vale 50 ahora él no le va a pagar al empleado la diferencia entre ese bien que valía 10 y el valor de ahora que es de 50 serían 40 no le paga también 10 y se guarda todo el resto de la ventaja eso es lo que se llama plusvalía es aquella parte del valor que el trabajador agrega a la producción y que no le es remunerada ese es todo el secreto del sistema capitalista usted me convierte en un bien que vale 10 en uno que vale 50 yo le pago a usted 10 no le pago 40 esa es la plusvalía no es cierto que además de desarrollar más categorías como la plusvalía es también cierto que quizás la diferencia más importante entre Marx y los economistas liberales o economistas clásicos es que para él las categorías son productos históricos mientras para Smith y Ricardo el capitalismo es un hecho eterno y una categoría como la mercancía o el capital son categorías eternas para Marx son categorías que solo pertenecen a una sociedad una sociedad determinada si son categorías que tienen validez en la sociedad capitalista no ha habido capital eternamente no ha habido este aprovechamiento del capital toda la vida ni lo habrá tampoco según Marx y Engel y yo me dieron eso ni lo habrá por la eternidad venidera el capitalismo pues ya está dando sus últimos sus últimas boqueadas y será sustituido por el socialismo y después por el comunismo y allí yo concuerdo con Cris y con usted también que también eso pasa por nuestro trabajo por nuestras luchas además de que hay tendencias históricas estamos en Escuela de Cuadros estudiando el pensamiento de Marx y el momento en el que surge ese pensamiento ya volvemos con más de este debate de este espacio de estudios con el profesor Luis Brito estamos en el programa Escuela de Cuadros tratando el pensamiento de Carlos Marx con el profesor Luis Brito García venimos hablando de las categorías del capitalismo las características del capitalismo y el capitalismo me parece que está caracterizado por muchas contradicciones no sólo entre el capital y el trabajo sino también entre los capitalistas la competencia entre capitalistas produce dinámicas como la sobreacumulación y esas tienden a producir crisis que es uno de los elementos más relevantes hoy día del capitalismo y de hecho es curioso como el pensamiento burgués tiende a negar las crisis hasta que lleguen bueno el elemento fundamental del capitalismo es el siguiente el trabajador no posee ni la materia prima ni posee los instrumentos de trabajo ni posee tampoco lo que él produce aplicando los instrumentos de trabajo a la materia prima ejemplo un trabajador en una fábrica de automóviles él no es dueño ni del acero ni del hierro no es dueño de las maquinarias y no es dueño del automóvil que sale en el artesanado en el periodo del feudalismo ustedes ven que posiblemente un artesano era dueño del cuero que utilizaba para hacer zapatos era dueño de los instrumentos que utilizaba para coser el calzado clavetearlo y era dueño del producto él lo podía vender fíjense como el capitalismo que se dice que defiende la propiedad nace de la expropiación del trabajador el trabajador no es dueño ni de la materia prima ni de las herramientas ni tampoco de la producción y es una producción que tiene un valor y de la cual el valor que le agrega el trabajador con su trabajo solo le he remunerado una fracción mínima eso es lo esencial del capitalismo claro eso produce una contradicción todas las sociedades de que hemos hablado tienen contradicciones una contradicción entre el trabajador y el capitalista el capitalista va a tratar de pagarle lo mínimo al trabajador y de hacer que trabaje lo más posible las condiciones del primer capitalismo bueno los trabajadores trabajaban 12 horas 14 horas 15 horas o más no tenían días feriados no tenían descanso no tenían derechos en cuanto menguaba su capacidad productiva se los arrojaba a la calle en algunas sociedades neoliberales está volviendo ese régimen de trabajo entonces hay esa contradicción entre el proletario que es el trabajador que solo puede vender su trabajo y el capitalista que aumenta su riqueza a costa de la compra del trabajo y la venta del producto de ese trabajo ahora también hay contradicciones entre los capitalistas ellos compiten entre sí y eso lleva a uno de los mecanismos que según Marx y Engel pero también yo opino que es así llevan a la ruptura del sistema capitalista que son las crisis los capitalistas compiten entre sí y empiezan a producir hasta que copan la demanda real y luego la demanda relativa perdón la demanda relativa que son las de aquellos que necesitan un bien y tienen con qué comprarlo pero ellos en su competencia por ganar el mercado siguen produciendo y entonces una vez que sobrepasan esa demanda relativa siguen produciendo y sus bienes no encuentran salida es decir estamos produciendo tal cantidad de tela bueno la gente que se quiere vestir y que además tiene con qué pagar esa tela es de mil pero resulta que los capitalistas siguen produciendo producen mil quinientos producen dos mil y de repente nadie compra la tela porque hay gente todavía desnuda en la calle pero esa no tiene dinero con qué comprar es algo inédito en la historia tener crisis por abundancia una crisis de sobreproducción cómo no esas crisis ya las había señalado el filósofo Hegel al cual toma Marx para inspirarse en muchas de sus cosas señalaba Hegel que en esas crisis la sociedad civil no es lo suficientemente rica en medio de su riqueza para subvenir a las necesidades de la población Marx estudia con mucho más detalle esas crisis dice que son inherentes al sistema capitalista y que se harán cada vez más frecuentes y más graves que Marx no estaba mintiendo hace doscientos años bueno acaba de volver a reventar otra crisis hubo una terrible en 2009 y hace como dos semanas reventó otra crisis gravísima que está sacudiendo la bolsa de valores vale decir en un momento los capitalistas que están en esa competencia desatinada cada uno tratando de liquidar al otro produciendo más entonces tratando de ocupar el mercado crean un surplus de mercancía pero ese surplus no va a satisfacer las necesidades sociales va únicamente a venderse a quienes tengan el dinero pero quienes no tengan el dinero pueden morirse de hambre en medio de la abundancia capitalista esas crisis entonces seguirán se sumaran y además irán produciendo cada vez una contradicción una lucha de clases mayor y son y son estas crisis entendemos el digamos el contexto material de la necesidad del surgimiento de la revolución socialista sí Marx dice que toda esta serie de crisis llevan por un lado a la pauperización progresiva de los trabajadores y por otro lado a la concentración del capital en cada crisis un grupo de capitalistas más fuerte arruinan a los demás compran sus activos o los sacan de la competencia y el número de capitalistas se hace cada vez menor estaba diciendo más mentiras bueno fíjense actualmente un 1% posee más riqueza que la mitad de los habitantes del planeta y además ese 1% resulta que hay como 8 nombres 8 nombres que son los que tienen la principal cantidad de riqueza piensen ustedes un planeta poseído por menos del 1% de los habitantes y en realidad por apenas una decena o una docena de grandes personas eso es inconmensurable son 7 mil millones o más de personas contrapuestas a un mínimo núcleo de propietarios cada vez es mayor la cantidad de los que no poseen nada frente a la de los que poseen todo ¿cuál es el destino de este? dice Marx en un momento los expropiados que son los trabajadores los proletarios expropiarán a los expropiadores que son los capitalistas los que le han quitado a ellos el capital el trabajo la tierra las herramientas y entonces bueno vendrá la revolución socialista en la cual los medios serán de propiedad social los medios de producción serán de propiedad social y luego planteando este momento de la revolución socialista en el cual no solamente los medios son de propiedad social sino que también van desapareciendo las clases sociales que es uno digamos de los elementos fundamentales uno de los objetivos mejor dicho fundamentales la desaparición de las clases sociales precisamente en función de la emancipación del ser humano esa sociedad socialista que es un tránsito apunta hacia una sociedad futura sobre la cual usted ya apuntaba en cuanto a que en esa sociedad a cada cual según bueno en esa sociedad digamos que lo que se produce es de todos y cada uno aporta de acuerdo a lo que puede aportar entonces la revolución comunista ¿qué es eso? bueno fíjate Marx dice que hay dos etapas a cubrir después de la revolución en primer lugar el socialismo la clase trabajadora apropia en común los medios de producción hay que entender esto bien mucha gente dice oh cuando en el comunismo te van a quitar todo no el comunismo es propiedad social de los medios de producción de las máquinas con las que se producen las cosas de la tierra pero eso no implica que te van a quitar los zapatos o la camisa porque eso es propiedad de todos no si hay una propiedad privada de los bienes de consumo que se hayan ganado legítimamente entonces en primer lugar entonces hay esa expropiación en el propio manifiesto comunista que está cumpliendo ahorita los dos siglos se dice ¿cuáles serían esas primeras medidas de los comunistas? bueno nacionalización de la tierra de la banca por ejemplo confiscación de las tierras y los bienes de los emigrados educación universal entonces lo cierto es que en la sociedad socialista el nuevo poder que representa el proletariado entonces hereda por así decirlo los bienes los medios de producción hechos por el capitalismo ¿cómo ocurriría esto? bueno Marx dice que el proletariado terminará por ir formando una vanguardia del proletariado de los proletarios los obreros los trabajadores habrá una fracción cada vez más culta más idealista más dedicada a la tarea revolucionaria será formando una especie de vanguardia una especie de cuerpo de lucha del proletariado que representará al proletariado en sus luchas y que esta una vez que se opere la revolución que posiblemente tendrá algunos componentes violentos porque dice Marx también que la violencia es la partera de toda sociedad que está preñada de una nueva el cambio revolucionario hasta ahora se ha producido siempre con algún elemento de violencia entonces ese proletariado establecerá una dictadura del proletariado en el sentido de que todos los poderes estarán concentrados en el proletariado Marx a diferencia de los utopistas no dijo qué formas y qué estructuras tenía que tener esta sociedad dijo que era ridículo ponerse a dictarle a las futuras generaciones lo que debían y lo que no debían hacer es decir que ya ellas sobre la marcha sabrían ir encontrando los caminos y los pasos adecuados ahora lo cierto es que en esta primera etapa socialista conforme ya lo dije el cada quien trabajará de acuerdo con sus capacidades pero recibirá de acuerdo con su trabajo todavía habrá una distinción en el que entre el que trabaja más el que trabaja menos el que trabaja con mayor calidad y el que trabaja con menor calidad porque todavía la escasez que es propia de los antiguos modos de producción impera es decir no se puede absolutamente remunerar a todo el mundo trabaje o no trabaje trabaje menos o trabaje de una forma más cualitativa o no durante todo ese periodo transitorio transitorio y mientras se van terminando de liquidar los elementos de la antigua sociedad entonces regirá esa regla de cada quien según su trabajo de cada quien según su trabajo a cada quien según su trabajo ahora cuando se logre el ápice del socialismo se pasará al comunismo mucha gente decía no los estados comunistas no había todavía no hay ningún estado que se pueda llamar comunista en este sentido cuando el aparato productivo haya logrado desencadenar todas las fuerzas productivas posibles se pasará como dice Mar del reino de la necesidad al reino de la libertad porque la necesidad es lo que nos constriñe fundamentalmente el no tener suficiente alimento suficiente ropa suficiente mobiliario etcétera nos constriñe cuando eso sea accesible para todos se pasará de la necesidad económica a la libertad y entonces en ese momento la libertad de cada cual será condición de la libertad de todos los demás caerán las vendas de la alienación ¿por qué? bueno porque no estaremos engañados sobre la realidad ya hemos dicho que la ideología es una falsa conciencia que nos engaña haciéndonos ver el mundo a través de nuestra condición de clase si las clases sociales van siendo eliminadas porque ya no hay explotadores ni explotados también la falsa conciencia que se deriva de esa división de clases sociales irá desapareciendo y entonces según dice María Engel empezará la verdadera historia de la humanidad porque lo que habríamos vivido hasta ahora sería nada más un preámbulo de esa época extraordinaria en la cual todos producirán de acuerdo con su capacidad y recibirán de acuerdo con sus necesidades no habrá engaños de ideología y serán todos enteras y completamente libres por otra parte desaparecerá el estado en cuanto tal en cuanto a estructura represiva Marcy Engel dice que el estado es una estructura represiva para mantener una dominación de clases al no haber una clase que esté reprimiendo a otra para explotarla el estado en cuanto tal dicen ellos desaparecerá desde luego que quedaran formas vestigiales de administración pero que sea una administración represiva y en contra de una clase no si decir que la verdadera historia es por empezar a veces parece medio poético o filosófico pero me parece que tiene algo de sentido común hoy día porque va de la mano con la idea que vivimos en la prehistoria de la humanidad de hecho la cita de Marcy al final del prólogo a la crítica de la economía política dice con esta formación social el capitalismo se cierre por tanto la prehistoria de la sociedad humana y yo diría que hoy día cuando tenemos un mundo dirigido por trogladitas como Donald Trump y tenemos tantas guerras tanta irracionalidad es bastante obvio que vivimos en tiempos prehistóricos ya para ir cerrando nos queda un par de minuticos allí de reflexión sobre el pensamiento de Marcy y sobre estas reflexiones también del compañero Chris bueno desde luego contra el pensamiento de Marcy todas las escuelas ideológicas del mundo lo criticaron lo ignoraron lo sepultaron a Marcy no hay pensador que haya sido enterrado tantas veces como Marcy y cada vez que lo entierran brota cada vez más vigente y más contemporáneo Marcy dijo que no tenía razón que era un loco que era un topista que era un romántico cosa que era verdad pero en realidad vemos que a cada momento las cosas que Marcy predijo siguen aconteciendo primero si se establecieron estados socialistas en la tierra es decir y en un momento casi la mitad de la población del planeta llegó a estar bajo gobiernos socialistas por otro lado las crisis capitalistas siguen como dijo Marcy son cada vez más frecuentes más devastadoras y además cada vez más la riqueza se va acumulando en un número menor de manos y la pauperización de los trabajadores es mayor vean ustedes como cada vez que llega un gobierno neoliberal empeora las condiciones de la gente y la pobreza aumenta por así decirlo no hay diagnóstico de la sociedad que se haya cumplido con mayor perfección y certitud que los diagnósticos que hicieron Marcy Engel en el capital y además en el manifiesto comunista y en todas sus obras es una obra de una exactitud verdaderamente escalofriante en lugar de consultar los astros se debería consultar la obra de Marcy Engel para saber qué pasa en la sociedad en la que vivimos y qué pasará en la sociedad en la que viviremos profe tenemos una cita que queríamos compartir con usted básicamente esta cita viene de su propuesta para el estudio la compañera Tami la va a leer tan pronto como en el transcurso del tiempo haya desaparecido las diferencias de clase y toda la producción esté concentrada en manos de la sociedad el Estado perderá todo carácter político el poder político no es en rigor más que el poder organizado de una clase para la opresión de la otra el proletariado se ve forzado a organizarse como clase para luchar contra la burguesía la revolución le lleva al poder más tan pronto como desde él como clase gobernante derribe por la fuerza el régimen vigente de producción con este hará desaparecer las condiciones que determinan el antagonismo de clases las clases mismas y por tanto su propia soberanía como tal clase y a la vieja sociedad burguesa con sus clases y sus antagonismos de clases sustituirá una asociación en que el libre desarrollo de cada uno condicione el libre desarrollo de todos y todas decimos hoy bueno profesor muchísimas gracias por orientarnos en este espacio de estudio es un honor para nosotros tenerle aquí en la escuela de cuadros también gracias a los compañeros y compañeras de vive que hacen posible este espacio a los camarógrafos directores sonidistas etcétera también les recordamos a todos y a todas los que nos están viendo que escuela de cuadros se transmite semanalmente por vive televisión y por alba tv además que todos los programas se pueden descargar en youtube en youtube usted busca escuela de cuadros y usted puede buscar los 200 y pico programas que hemos producido hasta el momento y los textos o los temas digamos textos orientativos para el estudio entonces les recomendamos que nos visiten en youtube también tenemos una cuenta en twitter donde actualizamos sobre los espacios formativos que impulsamos esa cuenta es escuela piso cuadros de nuevo nos encontraremos en un próximo espacio de formación y de debate hasta la victoria siempre venceremos revolucionaria fundamental para la revolución para el impulso revolucionario en un próximo espacio para la revolución de la revolución